La información más importante de Chimalhuacán, generada en las últimas horas. En ceremonia cívica, alusiva al 103 aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917, el secretario del Ayuntamiento, Saúl Torres Bautista, publicó el Bando Municipal 2020, el cual contiene diversas modificaciones, principalmente en materia de protección a grupos vulnerables. Como parte del programa Jornadas de Limpieza 2020, implementado por diversas dependencias del Gobierno del Nuevo Chimalhuacán, rehabilitamos más de 30 vialidades del Barrio San Pablo. El Gobierno de Chimalhuacán entregó 15 actas de donación a igual número de instituciones educativas de nivel básico a fin de brindar certeza jurídica a la comunidad escolar. Síguenos en nuestras redes sociales. Lucha, trabajo y progreso para ti.